Diputado Mestre, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Como primera medida, muchas gracias a los fiscales que han venido hoy a esta Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal. Yo quiero aprovechar la presencia del doctor Campagnoli para hacerle dos o tres breves preguntas que les tengo anotadas aquí. En el marco de las actuaciones del jury que culminaron con el dictado de la Resolución 2537, por el cual la Procuradora Gil Carbó resolvió su acusación y suspensión provisoria. En relación a eso, ¿cuál fue la actitud que tomó la Procuradora General? ¿Tuvo la oportunidad de producir alguna defensa previa a su acusación o a su suspensión? Y en su caso, si considera que se violó su derecho de defensa y también si se violaron las garantías de imparcialidad. Si nos puede ilustrar en este marco estas dos o tres cuestiones que le pregunté. Muchas gracias. Sí, totalmente. Yo creo que fue totalmente violatoria de las garantías del debido proceso y que yo no fui escuchado pese a pedirlo en el momento en que estaba reunida el Consejo, el Tribunal de Enjuiciamiento, que iba a disponer mi suspensión. Ese mismo día yo me presenté en la sede del Tribunal, estuve muchas horas esperando. Hay muchos diputados que me acompañaron, muchos fiscales que estaban ahí también presentes. Y mi pedido expreso y por escrito para ser oído fue totalmente descartado, ni me contestaron. Y a las nueve de la noche, o más tarde, entre las nueve y las diez de la noche, yo me entero telefónicamente de mi suspensión. Previamente, como dije, yo pedí ser oído. Previamente, como dije también, yo pedí una audiencia con la procuradora. Estuve reunido con personas de su, digamos, confianza, no con ella. Les expliqué lo que iba a hacer. Les expliqué el escrito de reconsideración. Y aporté también una serie de documentación para recusar a los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, para recusar a los miembros del Consejo Evaluador que habían decidido someterme a mí a juicio político. Y realmente, si uno se pone... Yo escucho ahora que han acompañado 3.000 hojas previo a que declare la procuradora, ¿no? Y es muy difícil leer 3.000 hojas. Ustedes pidieron dos semanas. Yo presenté un montón de escritos y de presentaciones que en ningún momento pueden haber sido leídas ni estudiadas en el tiempo en que se decidió mi suspensión. Sin embargo, como alguien dijo, como si fuese un pelotón de fusilamiento, mi suspensión fue decidida entre gallos y medianoche por cuatro votos contra tres. Un cuarto voto muy discutido, que se han dicho muchas cosas de cómo se obtuvo ese cuarto voto. Pero lo cierto es que yo fui suspendido sin ser oído y entiendo que claramente todas mis garantías fueron vulneradas.